Con el señor Alberto Aguilero Aladez, el señor Don Bernardo. Y pues, no podemos negar todo lo que nos dejó en todas partes, y esta es una de sus tesoros que nos dejó. Se van a despegar y se quieren cantar. Se van a despegar y se quieren despegar. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciarte el nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa no seas malo, porque tú eres de quien amarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no te quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no me has sido para ti, pero ¿qué vas a hacer si ya te quieres? No, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero al igual, sin condiciones. Sin esperar que un día tú me quieras, oye, yo consciente estoy de amor, que nunca me querrás. No me despiertes tú, no ves que así yo conmigo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo conmigo, porque siempre estoy de amor, pero eres para mí, no hay necesidad. Que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería tu razón, que yo ve en tu lugar. La diferencia entre tú y yo sería tu razón,